ingeniero guillermo samanillo muchas gracias por aceptarla no al contrario ingeñero todo vive todo vive por teques vivo en la misma casa desde 1968 no me diste el vivir ahí lo acercó al doctor nava o fueron otras 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 no yo creo que fueron otras razones o sea mi familia si era llevaba bastante amistad con la familia del doctor y con la familia de conchita familias de hace mucho tiempo mi papá no es san luís en 1933 pero mi mamá nació aquí la familia de muchos años que lo acercó pero directamente al doctor nava porque el doctor nava cuando se le llevaba cuando usted lo conoce y por sí pero pero 30 sí que lo hace él políticamente hablando primero que nada te voy a decir este creo que me identifico totalmente con su forma de pensar primero eso crea una sin dioses y segundo pues fui fundador de industriales potosinos y presidente de cana cintra me tocó lidiar con carlos con tus barrios como presidente de cana cintra porque ya que nosotros no podíamos hablar y podemos hablar y si debemos de hablar todos debemos de hablar porque si vivimos todos juntos en una casa pues más vale que todos pongamos nuestro empeño y nuestro empeño es el primero dar nuestra opinión que si no que vamos a ser juntos o sea no aprovecho para preguntarle una cosa como cómo era ese momento carlos longitud les pedía que no hablaba se enojaba cómo expresaba el que ustedes se callaron pues se expresaba un poco más en el sentido de que les pretendía que todos calláramos y que sólo agacháramos la cabeza y le aplaudiéramos y realmente no me enseñaron así le pregunto esto porque recientemente diferente cívico publicó una un encuesto anunció que está haciendo una encuesta sobre la construcción de la arena potosín y entonces el gobernador actual dijo este usted no tiene registro no tiene por qué opinar como como describe eso este bueno pues me parece que se parece a juventud la verdad no puede tú vives aquí pero no puedes opinar no lo puedo entender un gobernante se puede dar ese lujo no bueno y pero hoy tenemos varios o sea se piensan que porque es el gobernante es el dueño de la ciudad o del pueblo del estado de lo que sea y la verdad no los dueños somos los ciudadanos entonces tenemos un concepto erróneo que se vino forjando con el prismo terrible que hubo en el siglo pasado entonces piensan que llegan a hacer una vez me acuerdo que hago yo un comentario en la prensa y el gobernador en turno contesta y dice pues díganle a pisuto que si quiere hacer lo que él quiera que gane las elecciones entonces era su visión del de que claro ganas vas a hacer lo que tú quieres es que así lo dijo sí entonces dices yo estuve tres años de presidente municipal y sólo hice una obra una porque yo decidí y te voy a decir cuál era la gran obra voy a la pila y estábamos en la plaza y estaban unos niños colombianos unos colombios que estaban todos rotos y con varillas de fuera y todo y les dije mañana los quiero arreglados no quiero saber que un niño se vaya a lastimar a ellos es la única obra que se hizo porque yo me invitan a la pila la gente de la comunidad que querían platicar conmigo le digo a ricardo garza que era el encargado de agua potable en el municipio oye ayúdame dime qué onda hasta las 12 de la noche estuvimos en mi casa y me estuvo ya dando la información de para que yo pudiera contestar inteligentemente lo que me preguntar porque estaba seguro que lo que querían era agua porque era lo que faltaba ahí llegué y vamos viendo todo esto del agua dice no ingeniero nosotros no lo queremos hablar con usted para el agua nosotros lo que nos interesa es esto aquí cuando tenemos un panteón que es pozos y cada vez que se muere alguien aquí tenemos que llevarlo en peregrinación hasta antes cruzamos la carretera 57 sin problema porque era una carretera ahora que son dos carriles y con todo este tráfico y todo pues cada vez que vamos a llevar un muertito traemos otro bueno pues díganme que queremos un panteón queremos un panteón en la pila y ya hablamos con los cuatro hay cuatro ejidos que dan así que coinciden en un punto ya tenemos una hectárea de cada uno y necesitamos hacer el panteón igual que es para lavar ahora yo les mando la piedra les mando el cemento les mando el material y ustedes se organizan y las así fue y así se hizo nosotros no éramos los constructores de san luis los gobiernos son los coordinadores de la voluntad de los esfuerzos ciudadanos qué nos pasó entonces se supone que vamos a evolucionar pues yo pienso que el problema es que los partidos políticos eran en ese momento todos todos sin excepción eran partidos políticos a imagen y semejanza del jefe el primo que era el dueño de todo si todos querían ser iguales porque porque el pri hacia lo que le daba su gana por donde pasaba la carretera por el rancho del señor porque por ahí pues porque ahí tenía un rancho cosas así que que no estoy exagerando era la realidad así era o sea a qué le damos vuelta no yo lo que yo no lo presenté al inicio porque lo que nos tenemos mucho tiempo en estos 30 años pues sabemos quién es guillermo pero hay mucha gente que no lo conoce por eso esa es la idea de aplicar este dicen que en política uno no lo no se mete lo meten y tampoco se sale y lo saca a usted quien lo metió mira éramos un grupo como de unos 15 20 empresarios potosinos que nos dábamos cuenta de que san luis estaba anquilosado estaba así como pasmar no se movía nada y decidimos hacer cosas y formamos industriales potosinos quienes sean otros pues no creo que deba decir nombres porque no sé si ellos quieran que se sepan perdón pero bueno no importa ver ambos potosinos y este inclusive por emblocar los medicamentos ya falleció ya de hecho muchos de los que estábamos ahí y algunos ya no están pero lo importante era que era la idea o sea tú dices yo soy empresario yo quiero tener mi empresa en un lugar en donde la empresa pueda funcionar y no funcionaba la educación terrible la preparación de las comunidades del transporte era espantoso la ciudad no tenía agua potable en la mayor parte de la ciudad no tenía servicios y cómo le hago yo para pedirle a un empleado mío que haga muy bien las cosas adentro de las cosas adentro de la empresa verdad que seamos como japoneses o como dicen ahora como dinamarca verdad como le pido si en su casa no tiene agua no tiene luz no tiene servicios de drenaje obviamente no tiene policía no tiene nada o sea su vida es de ínfima calidad y yo quiero que entrando a la empresa exista como un rayo láser así muy mágico y lo convierte en una persona de calidad no puede ser eso no existe todavía no lo inventan no se acuerda como el transporte urbano los choferes groseros pues yo hace mucho que no me sumo pero que eran terribles no no pero si hubo yo mencioné este tema porque si hubo una evolución en el transporte claro ahora tiene nada que ver con aquellas cafeteras que no como se fumaba pero pero mira puedo decir en las colonias del norte cuando yo fui candidato en 1985 la primera vez no llegaban los camiones porque no estaban pavimentadas las calles entonces la vida de una persona que vivía en las flores por ahí esos lugares era a las 4 de la mañana levantarse agarrar una o dos cubetas caminar dos tres kilómetros hacer cola para llegar a la llave y poder llenar las cubetas llenar las cubetas y regresarse con las cubetas cargadas hasta su casa otros dos kilómetros de regreso para llegar y ese era el agua para la familia para el día llegaban el agua y le hacían las gorditas le hacían su lonche y ya no obviamente ni se bañaban ni nada un problema el drenaje si ya había pero era el de la zanja abierta del drenaje de la ciudad que pasaba cerca de ahí y este de ahí luego tenía que agarrar irse a pie por acá por el río de santiago para agarrar un camión irse a la alameda en la alameda esperar el camión esperar el camión que a veces podía ser media hora llegar a la zona industrial y tener que estar ahí antes de la zona y entonces entra y dices calidad tú te vuelves a decir calidad no me vengas con cosas es calidad y las personas no tienen calidad de vida no pueden pensar en calidad entonces lo primero que tenemos que pensar es en la calidad de la zona del ser humano el ciudadano es la clave de todo porque no hay progreso porque no se enfocan las baterías a crear situaciones que generen mejora humana estamos pensando en hacer una arena el dinero público el dinero de los ciudadanos es para hacer una arena no lo puedo creer o sea me parece que en este siglo esos duros debería de estar prohibido primero que nada el dinero no es del gobierno no es del gobernador no es del presidente municipal el dinero es de la gente y la gente necesita que sus hijos tengan educación que tengan salud ellos necesitan transporte para ir a trabajar para llevar a la escuela etcétera ese es el único enfoque que debería de haber al gasto público y eso es lo que todavía no podemos entender tenemos que también pensar como si fuéramos san luís una familia austera yo no somos una familia rica pero mira la dignidad y la riqueza no no están no no ni pelea ni van juntas o sea no es un problema de austeridad es un problema de sensibilidad humana o sea de sensatez es bueno a ver tú dónde quieres vivir en un lugar en donde cuando sale tu hijo a la calle lo golpear sea seguro verdad es que es una ciudad segura quieres una ciudad donde no haya donde llevar al médico cuando tu hijo se enferma tampoco que estás pensando que quieres o sea y entonces la sociedad define qué es lo que busca por eso digo yo y así lo aprendí con el doctor nava es el gobierno no es el que manda es el mandante es el que recibe órdenes así está la constitución de este país oye en aquel tiempo hace 40 años que eran lo que peleaba la oposición al gobierno porque ahora son otras cosas eso la representación de la gente porque porque te digo a ver porque ni siquiera había espacio no la oposición estaba como anulada ahorita también no hay espacios de discusión política y todos aumentadas de madre entonces no puede haber en esa polarización cómo se ponen de acuerdo y parece ser que el presidente es el más encargado de polarizar la situación y bueno pues este presidente no puede llevar a buen término a esta familia porque si el papá le está diciendo mira ese hermano tuyo que está ahí es un hijo de la tal y del otro y ese también y el otro y hay que darles en la mano pues ahora si vivan en paz en esa casa ¿usted conoció a López Obrador? sí personalmente ¿cuál era la impresión que usted tenía en aquel tiempo? en aquel tiempo yo pensé que era una persona que verdaderamente pensaba hacer lo que decía que iba a hacer hoy estoy decepcionado yo voté por él y estoy decepcionado porque pues realmente los primeros los pobres no son obviamente no son porque si primero es que sean más entonces sí pero no son y en general pues el nivel de vida de los mexicanos se ha deteriorado terriblemente aunque hay quienes no lo aceptan yo lo entiendo o sea y este no es un problema político pero seguimos pensando como priistas del siglo pasado de los años 50 ¿no? el que no esté con el PRI está en contra y eso no puede ser o sea todos nos tenemos que hablar platicar y tenemos en buena lid y con decencia y con respeto platicar de los problemas de México, de San Luis de nuestra colonia, de lo que sea y tratar de resolverlos entonces el navismo para mí fue eso exactamente o sea no es un lugar de contradicciones sino había en el frente civil hubo gentes comunistas y gentes del gallito o sea todo ¿por qué? porque la discusión no era política tú puedes pensar políticamente lo que tú quieras ¿sí? pero necesitamos poner agua y somos vecinos entonces tú y yo nos tenemos que juntar para resolver nuestro problema pero cuando queremos siempre poner la distinción política por encima de pues somos puros enemigos en este país nunca arreglamos nada López Obrador ¿qué le pasó? este no estaba capacitado para gobernar lo sofisticado que es un gobierno a nivel nacional este le ganó el rencor que traía desde hace mucho tiempo ¿está enojo? ¿qué cree usted que pasó? yo creo que es una víctima ¿sí? de 100 años de de México o sea raro es que no fuera porque los otros aunque diferentes o más moderados también así eran nosotros y ustedes o sea más moderada el pleito pero igual yo creo que ya tenemos que quitarnos eso o sea tenemos que ser gente civilizada ya estamos mucho mejor preparados todos ya vivimos con cámaras con teléfonos con o sea creamos instituciones ya ya tenemos bueno las instituciones que se fueron creando a base del poco tiempo de la democracia ya las están eliminando dices ¿por qué? porque les da pavor la democracia porque si tú eres peleonero la democracia no te sirve ¿sí? necesitas para la democracia te digo ser tranquilo pausado escuchar a otros o sea no siempre uno tiene la razón ¿sí? pero tienes que oírlos a todos o sea eso de la izquierda y la derecha a mí me parece que es un anacronismo terrible ¿verdad? conservadurismo y no conservadurismo bueno es el conservadurismo creo que el presidente más conservador que he conocido yo en mi historia de vida en este país ha sido Andrés Manuel o sea por mucho el querer regresar a los tiempos pasados con ese afán tan terrible ¿verdad? pues me parece que es lo más conservador que he visto aquí también se aire en lo que se refiere al gobernante en querer apropiarse de las instituciones llega se apropia de la fiscalía este ahora creo que va por la de elites electorales pero nadie dijo nada por eso porque te digo está todo mundo está aplanado porque pues la verdad es que los gobernantes están actuando de forma muy autocrática ¿sí? entonces pues nadie se quiere meter es un riesgo ahora los empresarios es un riesgo para los mexicanos y en San Luis puedo decir los empresarios que realmente es un grupo de poder que puede incluir pero en San Luis pareciera que se suman con alegría a ese autoritarismo que estamos que se está construyendo la mayor parte siempre ha sido así por eso nosotros nos pusimos de acuerdo digo esos 15 16 que éramos hicimos una institución que se llamaba industriales potosinos porque las cámaras industriales y de comercio y todas eran oficiales o sea por ley o sea tú por ley tenías que pertenecer a la cámara o sea tú no perteneces a la cámara porque estás de fuerza sino porque tienes que estar entonces te obligaba a la ley a estar en la cámara entonces la cámara llegaba a gente que estaba puesta y a modo por el gobernante en turno bueno y quien va a defender a los empresarios de San Luis bueno tan no pudimos defenderlos que había 140 empresas de potosinos en la zona industrial y creo que quedan 5 así de simple llegan las empresas otras de fuera que tienen la fuerza vienen y les dan todo el apoyo verdad es que va a venir la Ford y le vamos a dar 80 millones de dólares en subsidios y terrenos y todo lo demás porque van a crear 3 mil plazas yo tenía 300 en ese momento y le hice saber al gober que es que porque no me daba mi 8 si les da 80 millones de dólares por 3 mil empleos yo ya pero como ya los había creado ya no les interesaba entonces digo todas estas cosas son aberraciones que vienen en toda la estructura y que hay que irlas cambiando pero para cambiarlas necesitamos sentarnos a platicar a decidir qué es lo que vamos a hacer con ellas o qué vamos o cómo lo vamos a hacer mañana no veo ese espíritu hoy en ningún lado en ningún lado del país entonces el navismo por eso te digo era otra cosa nosotros estábamos enfocados exclusivamente en resolver los problemas de los propósitos bueno como más te digo cosa que todo mundo ignora comenzamos y de acuerdo con datos del INEGI San Luis tenía una cobertura de 41% de agua potable en la ciudad en el municipio terminamos tres años después sin dinero y éramos el segundo municipio con mayor cobertura de agua potable en México después de San Pedro Garza y en Nuevo León después del municipio más rico de México éramos el segundo lugar ¿por qué? ¿por qué íbamos a eso? o íbamos a trabajar decían los reporteros es que el pisote siempre llega aquí con los zapatos todos desboleados pues en las colonias de tierra no puedes andar con los zapatos boleados ¿sí? ahora todos llegan con los zapatos boleados porque ni siquiera se asocian los zapatos entonces éramos de otro modo estábamos pensando en otras cosas hicimos muchas cosas trabajamos con muchas cosas formamos la primera orquesta sinfónica municipal infantil ¿sí? que me valió mentadas de madre por todos lados porque decían que ¿cómo era posible que el municipio gastara dinero en comprar instrumentos musicales carísimos y no en tapar baches? y mi pregunta era ¿qué prefieres? ¿que me gaste el dinero en calles o en tus hijos? o sea para mí las personas son el número uno de todas las intenciones que tenga cualquier política si no las tiene será un fracaso como han fracasado todos o sea si es que hizo puentes hizo esto hizo lo que hizo lo que hizo lo que y luego y luego ¿sí? oye ingeniero si aterrizamos hablamos un poco de lo que ha pasado en la hipótesis pero si aterrizamos en el 2021 ¿usted se imaginó que aterrizamos en el 2021 una alianza PRI-PAN-PRD con una candidata de Morena con origen del PRI con Salvador este Nava este con Javier perdón con Javier Nava en el el PEN y y ganando un candidato del verde este ¿se imaginaba este escenario? no pero pero es lo que te digo o sea el final de cuentas el verde no ganó ganó Andrés Manuel o sea me queda claro o sea el país ya hay cosas que ya no se pueden dudar y más si ya estuviste adentro ya te das cuenta que la única manera que existía era eso es pública los votos que a través de Leonel Serrato y Gavino le dieron al ver claro digo no no y el dinero o sea es que no es posible digo para mí por ejemplo me parece muy deleznable me parece terrible me parece un insulto terrible de la ciudadanía que le compren su voto ¿sí? o sea quiere decir que si tú tienes dinero puedes ganar elecciones democracia no y qué gacho que para que tú puedas comer yo con mi dinero te compré tu voluntad y después te friego siendo gobernante para que la barra por ser oiga pero eso es algo de lo que yo me acuerdo hace muchos años cuando eso ocurría pues si era cuando eso ocurre o cuando ocurre es deleznable pero pareciera que ahora es una práctica común por eso que no pasa nada pues te digo que estamos no hemos evolucionado en esa democracia y como dice el doctor nada lograr la democracia es nuestra meta pero recuerden que tienen que defenderla siempre porque si no se nos va de las manos me reloj y en estos días me ha acordado tanto de eso porque es la realidad o sea la democracia igual que cualquier cosa hay que estarle dando mantenimiento a las cosas porque ya tengo coche no le he hecho las 20 ya te fregaste ya no tienes si tienes pero no sirve oiga para la marcha sí cómo ve cómo la vio me dio tristeza esperaba más gente bueno aquí 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 fue más gente que o sea sí creció respecto a la del 13 de noviembre no lo dudo pero tanto una como otra me impresiona te digo a ver nosotros ya vamos a tener mítines de 30, 40 mil gente en la plaza de fundadores sí, sí, sí hace 30 años y usted sabe lo que cuesta llenar la plaza de gente que vaya por su voluntad es que si no van por su voluntad sí, porque conocemos muchas no, por eso nosotros ustedes no llegaban porque iban por su voluntad y nosotros nunca pagamos un centavo para eso por eso no, le digo que usted sabe lo que es llenarla sin que digo que la gente vaya por su voluntad porque eso representa todavía muchísima más claro por eso te digo y ahora que nos dan la libertad de ir a presentar nuestro porque pues yo estoy de acuerdo en que la democracia debe de permanecer en este país siento que si no sucede el caos se apoderará rápidamente del país y será terrible para los de Morena para los del PRI para todos los ciudadanos o sea es que eso no es una cosa de unos y otros que no entienden se pelean con una inco terrible que parece que fueran los peores enemigos y luego dicen que todos son diferentes y a la hora que llegan todos son iguales o sea la verdad digo tristemente el PRI el del siglo pasado ¿sí? era una institución que era para eso ¿sí? yo una vez tenía 14, 15 años andaba por las canchas de fútbol del campo San Luis aquí por Carranza y yo andaba a caballo tenía el caballo era mi hobby montar y este iba con unos amigos y nos hablan la gente que estaban ahí ah venga ya votaron no no si mire a ver firmele aquí y este y quieren un refresco entonces nos tomamos nuestro refresco y nos fuimos ¿sí? esa era la elección entonces ¿por qué? porque detrás de todo eso había muchísimo dinero para los que llegaban y obviamente como había muchísimo dinero había muchos interesados en ser parte de eso o sea algo se ha de escurrir ahí ¿verdad? y entonces y seguimos igual o sea no pasó nada y entonces tú dices ahora en lugar de refrescos hay tarjetas sí y me queda claro por lo tanto digo éramos éramos nos acontentábamos con menos sigue participando o de qué manera usted participa en política tiene amigos se juntan tengo muchos amigos y nos juntamos platicamos todo entonces te voy a decir yo en política especialmente estoy trabajando con una agrupación que se llama MUBI música para la vida o sea han pasado cinco mil y tantos niños jóvenes por ahí y nuestro trabajo es elevar su nivel ¿qué más? nivel de vida su nivel aquí esto les da el derecho a elevar su nivel de vida ¿sí? como les digo estaba leyendo un libro de una finlandesa dice es que vas a un lugar en donde hay una familia que tiene seis niños seis niños que el más grande tiene siete años y dice el chiquito está ahí en un petate tirado y la mamá tiene 24 horas en su día nada más para atenderlos a los seis y al marido y la casa ¿cuántos minutos le dedica a esa criatura a la señora? pues ¿cómo se le van a desarrollar las neuronas? o sea yo no dije que es tonto porque no es tonto ¿sí? pero si no desarrolla en esa edad temprana todo lo que necesita desarrollar de conexiones pues después va a ser muy lento y dicen que es de lento aprendizaje no, no, no es de lento aprendizaje fue de lenta educación ¿sí? a ver la señora tiene una adicción de doscientas palabras y tiene una hora con una criatura recién nacida o que tiene unos meses pues su dedicación por más que sea amorosa y cariñosa y todo no es suficiente para desarrollar mentalmente a la criatura ¿sí? entonces hay que hacer esfuerzos para que eso sea diferente entonces a través de la música es una manera de crear eso entonces digo más de cinco mil jóvenes y jovencitas han pasado por ahí y muchos de ellos están en la universidad algunos tienen hasta becas bueno uno hasta tiene becas si tú ves dónde dónde vive tiene una beca en el TEC de Monterrey entonces dices algo sucedió algo sucedió muy bien algo fue muy bien y ese es el desarrollo humano entonces no hay enfoque político al desarrollo humano porque nos da miedo bueno les da miedo porque a mí nos da miedo que la sociedad se desarrolle porque el día que esté desarrollada muchos de los que son gobernantes hoy no van a estar Genero ¿usted cree que todo apunta a que que la sociedad los ciudadanos ese músculo que se mostró el pasado domingo sean quienes este protagonicen las candidaturas de los partidos políticos sin embargo yo no veo a los partidos políticos que son la vía formal para participar en una elección no los veo así como que muy convencidos de vengarse a ver a ver los veo como que tratando de aprovechar eso no no yo yo creo y no he platicado con ninguno pero yo creo que si son medianamente inteligentes entenderán que es la única opción que tienen para seguir existiendo si no van a desaparecer o sea ¿por qué? ah si yo ya tengo 50 años en el partido y ahora pues ahora me toca a mí oye pero eres re wey no importa pero me toca a mí porque yo tengo aquí 50 años el partido está para servir a la sociedad no para servirse de la sociedad y me queda claro con lo que ha sucedido en estos días especialmente el domingo que hay una conciencia ciudadana que antes existía muy poco ¿sí? o sea hay un cambio en la conciencia o sea la gente ya decidió yo no tengo que estar a expensas de lo que me digan siempre yo también tengo que decir pero no voy a ser ni presidente ni gobernador ni del cabildo ni nada pero sí tengo derecho y obligación de decir lo que pienso y de decidir cómo quiero que sea mi vida y en dónde y cómo entonces creo que esta conciencia de las personas de los ciudadanos en México ha tenido un gran desarrollo un súper gran desarrollo y creo que pues cada vez es más difícil la imposición ante una sociedad de ese tipo pero esto hay que aterrizar se tiene que aterrizar de alguna manera claro y estamos a tiempo o ya vamos tarde para que la gente se acerque a los partidos y diga a ver vamos a ponernos de fuerza estoy hablando de la oposición frente al pero pero yo ¿cómo me acerco a los partidos para decirles hay que hacer esto? me volteé a ver ¿tú quién eres? ¿verdad? o sea si me explico tú no tienes registro así es entonces tú dices bueno yo fui como candidato del PAN porque el Frente Cívico no tenía registro fui con el registro del PAN y cuando hubo agentes del PAN que me regañaron porque no puse de funcionarios públicos agentes del PAN de los puestos mayores pero sí a mí me dijeron que yo iba a ser presidente municipal para sufrir los problemas de los potosinos no de ustedes entonces pues se enojaron conmigo y te digo no está difícil está difícil con toda la razón del mundo se enojaron porque ellos estaban esperando que yo fuera ahí que les ayudara para que ellos llegaran es que la política siempre ha sido de puesto bueno ahorita tú ves por ejemplo ahora con toda la polarización que hay gente que estaba en un partido ahora está en otro y ahora muchos son de morena es exagerio yo me acuerdo que nos sentábamos juntos o nos parábamos juntos en los mítines para la democracia y ahora están en morena y están opuestos a la democracia y pues ¿qué les pasa? y defienden acciones antidemocráticas claro por eso digo entonces ¿qué les pasa? pues que la mentalidad de esa es bueno si yo ya tengo en la lucha tantos años ¿por qué no soy yo el presidente? y cada quien se siente que es bueno para ser presidente y probablemente sea no lo dudo pero no va a pasar porque son 50 millones de mexicanos que queremos ser presidentes y nomás hay uno a la vez entonces nos vamos a morir sin ser ¿cómo visualiza el 2024 en cuanto a alianzas locales? yo veo por un lado que va a ser el verde el PT y morena y por el otro lado van el PRIVAN PRD y probablemente Movimiento Ciudadano esa es mi misión ¿cuál es la suya? mira realmente creo que esas cosas son muy poco muy poco visualizadas desde ahorita porque todo puede suceder ¿sí? como pasó en el 2021 así es pero pero si si vemos cómo está ahorita eso es lo que yo creo que tendría a ser así pero al final del día te digo oiga lo del 2021 fue un cochinero totalmente y estamos pagando las consecuencias a ver fue la elección más cara del mundo ¿sí? la mayor parte de los votos de la elección fue comprada elección la definimos por favor elecciones que me paguen para me pagan para que compre esto o para que yo agarre esto o porque vote por este no es una elección ¿sí? es una compraventa y eso se llama en las épocas pasadas era hacer esclavismo era todo lo que quieras o sea y eso eso es lo que digo que eso resta mucho a la gente porque los hace perder su dignidad o sea ¿cuánto valgo yo? ¿sí? que me dan 500 pesos por mi voluntad o sea ¿cuánto vale mi voluntad? 500 pesos comen una semana y 6 años se friegan con el que está ahí eso es un problema en donde es peor de todo lo que le ha pasado a los mexicanos cuando los extranjeros españoles portugueses americanos o todos han tratado de entrar a México ¿sí? esto es mucho peor ingeniero ¿qué hace usted un domingo se le va se va ¿a dónde le gusta ir a desayunar? no pues no salvo no 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 me quedo en mi casa ¿sus amigos le gusta el ajedrez? los domingos no los domingos no sí tengo muchos amigos afortunadamente nos gusta más la bohemia ¿cuántos hijos tiene? tengo tuve cuatro hijos una de las más chicas ya falleció y tengo 13 nietos 13 13 nietos y este y si me preguntas todos hermosísimos súper buena onda y tengo dos mis nietas yo me acuerdo de usted siempre se los digo a veras con honestidad siempre me pareció una persona crítica inteligente que nos daba mucha nota porque era una persona que cuestionaba al gobierno y con argumentos y la verdad le agradezco porque nos dio mucha nota pero mira yo por ejemplo fui presidente municipal tres años nunca cubre sueldo nunca ¿por qué? porque no quiero que nadie me diga que por eso estuve ahí y nadie me lo ha dicho ¿sí? y muchos de los funcionarios de primer nivel que teníamos no cobraban sueldos y algunos cobraban solo el 50% etc o sea que quede claro que no íbamos a eso ¿sí? y te voy a decir por qué eso es valiosísimo en una comunidad de aquí al norte yendo hacia Bocas llegamos un día mi mujer y yo que siempre me acompañaba a todos lados en esas cosas y fuimos a ver la escuela del kinder un montón de niñitos ahí así por que parecieron que salían debajo de las piedras y niñitas y luego fuimos al a la primaria y me dice mi mujer oye ya dice que aquí no hay niñas yo no me había fijado ya son más cuidadosas en esas cosas que uno entonces le digo oye Pascual ¿cómo es posible que aquí no haya niñas en la no señor mire es que los niños necesitan la primaria porque tienen que tener el certificado para ir a trabajar a San Luis a las fábricas y las niñas pues es que como no tenemos agua y el agua está aquí como a 4 kilómetros entonces las niñas son las que se encargan de ir efectivamente había una peregrinación de criaturas desde este tamaño con unos botecitos de agua de un litro hasta señoras en procesión de aquí para acá y de aquí para acá todo el día para traer el agua para las familias para las chivas para las vacas para los burros para los caballos para lo que fuera tenían que hacer todo eso y entonces en la comunidad mi mujer se puso a trabajar con la gente no había una una mujer que supiera leer o escribir en toda la comunidad todos los que nacían ahí eran hijos de una mujer que no sabían ni leer ni escribir entonces venía Ricardo Garza conmigo y porque pues era lo más duro en aquella época era el agua lo que hubiera yo cobrado equivalente a lo que cobraba de sueldo el presidente municipal anterior costó lo mismo que ponerle agua a una comunidad de 250 familias en donde estaban condenados al atraso porque las madres vivían en la punta de la ignorancia entonces se puso el agua y yo no cobré el sueldo y no me hace falta no fui por eso entiendo que hay que tener sueldos y que hay que pagar los funcionarios etcétera yo no fui por eso pero ahí está entonces ¿qué sucede? que cada mes durante todo el año 12 comunidades se quedaron sin agua porque le pagaban el sueldo al presidente municipal eso es lo que tenemos que evitar o sea son cosas que no se ven que no pero esa es la realidad y te digo yo aquí sigo ¿sí? me eché tres años ahí casi perdí la empresa pues hice tres años no vas a trabajar la empresa se va para abajo pero yo lo había hecho y la volví a hacer y ahí está todavía ahí están mis hijos o sea no pasa nada ¿sí? pero yo fui a afortunado porque tuve la posibilidad de estudiar de prepararme conocía mucha gente capaz que me dio consejos etcétera y te digo así es y ¿por qué no todos tienen esa oportunidad? entonces el gobernante tiene la obligación de dar la oportunidad a todos los ciudadanos ¿por qué? porque a lo mejor uno de esos chiquillos que andan ahí en la calle son más listos que Beethoven ¿sí? pero Beethoven tuvo la oportunidad de aprender a tocar la diferencia tuvo la oportunidad entonces ¿cuántos genios hemos perdido en este país porque no les damos oportunidad a todos de demostrar su capacidad? el final del día o nos enfocamos en lo humano ¿sí? o no tiene sentido todas las carreteras todas las arenas que hagan todos los puentes todos los fierros que cuelgan en el barque en todos lados no sirven para nada porque no crean valor en el ciudadano solo el gobernante puede usar el dinero para crear valor ciudadano ¿sí? una calle crea valor porque le da oportunidad de desplazar todas esas cosas ¿sí? y los adornos que ponen yo ni un monumento hice pero te digo ahí está Inegi los datos ¿sí? el municipio con mayor cobertura de agua potable después de San Pedro a eso yo a darle valor a la gente o sea cambió la vida de muchos potosinos y me decían algunos compañeros que yo era comunista entonces es que nunca pensamos que fueras comunista ¿por qué comunista? porque nomás les ayudaste a los pobres y entonces es que ustedes ¿para qué les ayudo? pues a ustedes les sobra ¿con qué? ¿no? ¿para qué quieren ayuda? pues digo son conceptos que tenemos que desarraigar de la mente o sea ya el priismo aquel dictatorial del siglo pasado ya no existe ya no puede existir otro por el amor de Dios ¿verdad? o sea esto fue el atraso de México mientras todos los países subían este se fue quedando 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 estancado ¿sí? finalmente entramos en una época de transición de crecimiento de democracia y comienzan a verse otras cosas y ahora quieren regresar otra vez a lo de atrás y les digo pero ¿qué? pues ¿a dónde queremos ir? ¿no? o sea ¿cuál es el objetivo que tenemos como país? o sea porque si no hay objetivo como país ¿qué vamos a hacer? entonces lo que falta es ese proyecto falta un proyecto de nación falta un proyecto de país que ese no lo deben de hacer los políticos también ellos pero ellos en función de que también son ciudadanos de este país no porque son autoridad en el 2018 cuando llegó Andrés Manuel se cimbró de alguna manera el sistema político ¿2024 pueden ser optimistas? ¿para bien? yo espero que sí o sea optimista espero que sea para bien no lo veo tan fácil porque pues se han destruido muchas cosas entonces y hay mucha gente decepcionada y Morena es muy fuerte y Morena es muy fuerte yo no creo que Morena sea muy fuerte de hecho en las últimas elecciones no ganó ¿sí? Andrés Manuel es muy fuerte ¿qué es el problema? este es sí, claro Porfirio Díaz duró todos los años que duró porque Porfirio Díaz era el Porfirio Díaz ya se confirma entonces lo que dijo Felipe Calderón que Andrés Manuel era un problema era un peligro para México no, no no era un peligro yo creo que no era un peligro este sino que el peligro para México fue que los partidos y la oposición se sentaron a llorar en vez de ponerse a trabajar ¿sí? o sea no los veo en la calle a nadie ni a Morena no o sea Morena no se mueve porque el que se mueve es el gobierno o sea todos los que trabajan para el gobierno que tienen sueldo son Morena ¿sí? pero realmente ellos están ahí porque les dan un sueldo el día que les pagan en otro lado más pues se van al PRI o al PAN o al PRD o a ver a cuál ¿verdad? o sea al final del día no son necesariamente gentes de convicción y otra vez vuelvo ¿cuál es el objetivo de Morena? ser el dueño del país ah muy bien eso es o sea me queda claro no encuentro otra cosa ¿verdad? porque tú no puedes destruir y destruir y destruir y destruir y destruir yo estoy en una fundación que nos dedicamos a cosas realmente no lucro sino útiles para la sociedad y este teníamos apoyos del gobierno federal del gobierno estatal y del gobierno municipal hoy cero somos coadyuvante en el progreso de México no somos los enemigos del progreso y tu autoridad no eres el único encargado del progreso somos todos y si no incluimos a todos en este trabajo el fracaso está a la vista me queda claro ingeniero muchas gracias por daros esta entrevista y fue un placer por verlo muy largo gracias